Aún no estoy preparado para perderte, no estoy preparado para que me dejes solo, aún no estoy preparado para crecer y aceptar que es natural, para reconocer que todo tiene un principio y tiene un final. Aún no estoy preparado para no tenerte y solo recordarte, aún no estoy preparado para no poder oírte o no poder hablarte, no estoy preparado para que no me abraces y para no poder abrazarte, aún te necesito, aún no estoy preparado para caminar por el mundo, preguntándome por qué, no estoy preparado hoy ni nunca lo estaré, te necesito.